La tunel Todas las saídas Chido la imagen acá Una foto Ya No, no, ya que esta buena su vida Tequila Mexicano Tequila Trabajo para cocinar Trabajo para cocinar Trabajo para cocinar ¿Eso qué? Caraca Ahí está Eso lo vas a agarrar Está grabado Está grabado Así es de coceita Levantó el cuello No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Venga, venga, venga. Ahí está. Sí, nos ponemos a subir y nos pasea por todo el centro, pues. Hay otro carro que te pasea por todo el centro. Oh, oh, chido, ¿sí, no? ¿Qué es eso? Una de las tiendas con tiendas. Miren lo que hicieron esas cosas acá. ¿De ahí, no? Sí. Aparte que hay un montón por acá. Yo estoy girando mi carro. El espejo. Ya te pasaste. Entra. Si, no tengo el teléfono de él. ¿Vas para allá? Sí, métete para allá, pues. ¿Cayota? Nada. ¿También está reservado? ¿También está reservado? ¿También está reservado? Está de paz, de las partes. Uy, acá está la área. Está ahí acá. En el sentido. Zvon town ¡Separado! ¡Ya! ¡Sí! ¡Uh! ¡Hasta arriba! ¡Ya está! ¡Apágalo! 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 ¡Ve tú hablando, güey! ¿Qué haces tú? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vete ahora, sí! ¡Está lindo! ¡No se cargan! ¡Apágalo! 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 ¿Qué haces tú? ¡Mamá! ¡Mi mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Pero! ¡Aca estamos caminando! ¿Dónde? ¡Debajo de todos los edificios del campo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Debajo! ¡Y esta tienda que es! ¡Estamos caminando! ¡Debajo del downtown de Kismet! ¡Ok! ¡Y aquí! ¡Todo esto! ¡Debajo de los edificios de 50 millas! ¡Están ahí! ¡Mamá! ¡Imagínate! ¡Sí! ¡No! ¡Aquí está reparando todo! ¡Dónde sigue! ¡Aquí! ¡Y hay muchas tiendas! ¡Hay McDonald's! ¡Tienda de Europa! ¡Y ese manto francesa! ¡No! ¡Pero ese! ¡Ese! 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 No me gustó! No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Ese! No. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Ahí está la cascala! ¡Oh! ¡No! ¡No! El túnel Mira, me dices que están acá ¿Me dices? El salón mexicano Camila Allí arriba están las calles Si, ahí ya la veo ¿Sabes lo que fue Red Bull pasa? ¿Qué fue Red Bull, digo? No 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 No